Hola, ¿qué tal? Yo soy Namur y bienvenidos una vez más al Logo Entre Nosotros. Esto es episodio 2, parte 3, me parece. Vamos allá. Vale, ahora al puti. Vamos al puti. ¿Quién es esa? Tiene un lazo. También. Pero el troll no tenía lazo. Tú eres siempre bienvenido, por supuesto. ¿Es un negocio o un placer? ¿Qué es lo que se llama? Tienes que encontrar a alguien es nuestra especialidad. Con los clubes abiertos. No es lo que yo me he dicho. Eso es demasiado malo. Creo que te deberías hablar con Georgie. ¿Tienes que estar aquí? Vamos. ¿Está solo? Estás trabajando con uno de los dancers, pero no te preocupes. La discusión es nuestra garantía. Vale, ¿vamos a hablar con él? Decirle que una de sus putis está muerta. Bienvenido al Pudding & Pie. En el que nos atrevemos a los gustos diversos de la comunidad de Fable. Tu placer es nuestro placer. Tus deseos son nuestros deseos. Estos deseos son nuestros deseos. ¡Suscríbete al discurso! ¡Sabe por los clientes! Siempre buscando más clientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Oh, esto va a ser una mierda! la gente es la gente ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo verlo. ¡Bloody, maldita, maldita! ¿Estás orgulloso, amigo? ¿Estás orgulloso de tu pequeño mal? ¡Maldita! ¡Maldita, Hans! ¡Maldita un minuto! ¡Hans, ¿es él? ¡Maldita un minuto! es que nadie sabe algo que no tienen que saber, incluyendo mi. Yo cubro mi ojos y tomo mi corte. Endo de la historia. ¿Por qué no lo mirar? ¿No hay un libro con todas las cosas sobre las chicas y todo eso escrito en...? ¡Fuckin' lorones! No hay nada. 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 Como muchas otras cosas. Y tú eres un poco tuyo. No hay nada. Y tú, eres un poco tonto. Última oportunidad y quiero romper cosas. Quiero el libro que Hans está hablando. Hans está confuso, de nuevo. No piensas ni siquiera. No piensas ni siquiera. No piensas ni siquiera. Tú, Remy, tienes nada que hacer conmigo. Es todavía tiempo para que te empiezo. Esa es hora para que te empiezo. Lo siento, Sheriff, pero no hay un libro de magia, con todo lo que quieres saber, en el interior. Quiero decirte que hubiera sido. Quizás te darás de vuelta. ¿Qué haces? Bueno, bueno, ¿qué es esto? Parece que hay un puente. No, no. Estaba aquí cuando nos movimos. No tengo una llave para él. Sheriff, ¿verdad? ¡Vale! ¡Por la mierda! Tengo que abrirlo en algunas horas. ¡Dame el libro! ¡Déjalo a mí! ¡Eres un gran maldito chico! ¡Lo entendemos! ¡Todos están culpados! ¡¿Lo entendemos?! ¡Jesús! ¡Estás matando! ¡Estás matando! ¡Te pregunto! ¡Te pagaré! ¡Ah, por favor! ¡Avergú! 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 ¡No hay nada para ti! ¡Avergú! 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 ¡Bloody! ¡Vamos, hermanos! ¡Fuckin' trast mi negocio sobre esto! ¡Bullshit! ¡Protector de Fable Town, mi arse! ¡What a load of crap! ¡Once de nuevo, no te vas a ir a casa. No hay nada en aquí que te dirá nada. ¡Pero es un kick de la bola para mí y mi club, para que pueda ser feliz con eso! ¡Muchas gracias! Creo que es un nombre fake, Bigby. Secrecy es un tipo de cómo funciona. Even Hans knows that. ¿Qué es el 207? No sé. Millimetres, tal vez. No me llame, Georgie. Es tu libro, tu chicas. El secretario. Digo ellos una escena. Digo ellos música. Digo un venue erótico para atraer y obtener clientes. Pero vamos a decir algo. Las chicas hacen las arraigaciones con sus clientes. No me, las chicas. Ellos son los que con los Mr. Smiths, los Joneses y los Mr. X. Lo que ocurra fuera del club, eso está en ellos. Lo logro el negocio, tomo mi corte, y estoy fuera. Ahora, he tenido suficiente de tú y tu chica. Me excusa mientras llamo a tu superiores para hacer un reclamo. Hola, oficio de negocio. Sí, sí. Tú qué haces. Sí, es que voy a coger un café. Quiero aplicármelo. Un papelito. ¿Qué es eso? Un papelito. Faith, gracias por cubrirme esta noche. Vamos a hablar antes de ir a la habitación. Lily. Parece que ambos vieron uno de los clientes de Lily. Un papelito. Aquí. Ah, vale, que sí. Porque lo acabo de dejar. ¿Y esto? Eso lo han forzado. Eso lo han forzado. ¿Y esto aquí qué hay? Ah, ah. Interesante. Sí que me preocupa. Excuse me. I heard you out there. I don't remember ever seeing you here before. He visto las telas. He visto las telas. He visto las telas. Parece que estaban en dos telas. He visto las telas. No, son reales. ¿Te gustas dos? Es que me costó mucho. Ah, te llamanas. Mi nombre es Narissa. Bueno, Narissa, tengo algunas preguntas. No, claro, sí. No tengo respuestas. Tienes que encontrar una misma. I found out where he... ...by design. People keep using those phrases. What does it mean? This is what I need to know about. Lily's last entry. Who's Mr. Smith? Where's room 207? I have to know! These lips... Sheriff Wolf, would you like to make an appointment with me? If you've seen the teeth, why not? Okay... What would I need to do? I need 150. It's not good to be short. 150, not 115. This isn't enough, but it's all I've got. Wait here for a second. Not 207? You'll think of something. Why not? I was on home. The open arms... This is where they met. Enjoy your stay. I hope you find what you're looking for. That's a good one. That's a good one. That's a good one. Let's see what I found here. Let's see what we find... Vamos a echar un vistacín primero. Tienen una cámara. Me tengo una cova-colas. Te lo hice fumándose un piti. Me encanta. ¿Y si subo directamente? Bueno, he intentado. Es un buen trabajo. Tengo que trabajar aquí, ¿no? Tengo que trabajar en la mesa de frente. Es para ayudarte a pagar la renta. Así que ahora sabes. Sé que debería haber dicho alguien. Pero el Espíritu perdería su mente si lo sabías. El Espíritu, no puedo más preocupar sobre esto. ¿Qué quieres? ¿Sabes? No sé por qué nunca esperaba nada de ti. Te dijiste a Beast que me viste cuando te pedí expresamente no. Y ahora dices que no te importa. No me importa una mierda los que dices. Solo para ver lo que estoy haciendo aquí. Lo siento. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, tienes una clave. No sé si. No sé si. No sé si. o puede que alguien se enamoró como ella sabes, es gracioso yo conocí a alguien que me pareció mucho como ella pero ella no dijo nada cuando me dijo aunque ella sabía que ella yo solo pensaba que no era snow y pensaba que era mi negocio y pensaba que era mi negocio ¿Has visto alguien con alguien? tal vez en un trabajo a veces, pero nadie lo he reconocido no he trabajado aquí por mucho tiempo ¿Cómo es un registro de habitación? o alguien llamado Mr. Smith eso es todo lo que tenemos aquí Smiths, Jones o Johnson creo que las últimas son risas Jajaja Johnson también puede significar y todo ¿Conocí a eso, Faith? ¿Has visto una chica llamada Faith? o quizás escuchas ese nombre tal vez ¿Por qué? Para la pagación. Fue como nuestra tercera nota. Y desde entonces, esos anónimos freaks han estado pestañando a mí por el dinero y el interés. ¿Por qué sacan un crédito de esos dos? Es de la maldita mujer. La belleza. No sabes lo que desesperada yo era, Bigby. No tenía nada más para ir. Mira, si esto ocurre otra vez, ven a ver a mí o Snow first, ¿vale? Yo intenté. O sea, aunque se lucirá en la vida a todo el mundo, en serio. Es mejor si alguien te vea, que al menos te vean conmigo, así que saben que yo no te dejé simplemente pasar por ti mismo. Cinco minutos, por favor. Vamos a ver, belleza. Solo estén listos de actuar como estoy tratando de te disparar. Eso no será difícil. Escucha, Bigby. Yo supongo que vas a firmar algún tipo de reporte oficial o algo. Lo que está bien. Es solo que yo estaba preguntando si necesito estar en él. ¿Tú tienes que mencionar mi nombre? No es como si no te veas el reporte. Es solo... No es mucho de un reporte si empiezo a elegir y elegir cuáles factos para incluir. Lo entiendo. Bueno... Es que no hay un año que iré. ¿Cuál fue la? Dios, es que la odio. Ahora la 207, esta no. Oigo gente pollando y no te debería inspeccionar las demás. ¿Cuál es? Esta. Ábrela, ábrela, ábrela. Claro, amigo. Y veo a la gente pollando. No, no, no. No, 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 no te ayudaré. No, no, no te pierdas nada. Vamos. Esto va a ser bueno, esto va a ser bueno. ¿Quieres? ¿Qué diablos? Oh, me siento. Dios mío, me van a hacer fuego. Necesito este trabajo. Perdón. Me siento desculpado por eso. ¿Alguno más? Esta es la que me han dado. Vamos a ver la que me han dado. Aquí hay algo especial. Aquí. Hay una mesa. No, no sé por qué tienen descargas en un lugar como este. Bueno, le daje una cama. ¿Quieres cuidarás? No sé por qué estás buscando. No estaba esperando mucho aquí. Pero, ¿no es esto por lo que estás aquí? ¿Por qué tienes la clave? No. La clave fue solo para asegurarme de que encontré el hotel correcto. Bueno, esta no es la habitación que Lili estaba usando. Vale. Vale. Iré a la habitación correcta. ¿Estamos listos ahora? No. La habitación que conocí en la habitación fue en el 207. Por si me había olvidado. Vamos a escuchar aquí. A ver qué hay. Ah, no hay nada. Ya está. Escuchemos. Bueno, vamos a abrir esta. 207. Abrir este. Bueno, eso es raro. Esta clave debe abrir cada habitación en el edificio, pero no funciona. ¡Beauty! ¡Ah, mierda! ¡Beast! ¡Big B! ¿Cómo puedes hacer esto conmigo? ¡No, no! ¡Puena un minuto! ¿Cómo puedes hacerlo? ¡Qué bien, no lo quiero bocar! ¡Ah! ¡Esto es lo que querías! ¡No lo puedes lograr! ¡Puede! ¡¿Estás llorando a mi?! ¡¿Y por él?! ¡No! ¡No, Beast! ¡Yo prometo que no lo puedo desmbrar! ¡Estoy ayudándolo! ¡Esto es lo que se llama! ¡Esto es lo que se llama! ¡Bestia! No, no se denige a estos con ella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Para mí, llegada, pone. Aquí, las flores. Ah, manzana, coño. No me había visto. ¿Está envenenada? No, no, ¿hay más? ¿Qué? ¿Qué ahora? Ah, sí, 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 sí. Ah, no, 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 no. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Sí. Eso ya lo sabemos. A ver, no hace falta ser un putogénico para averiguar esta mierda. Bella, no estás ayudando. Cállate. Sí. Sí. Volvete. Ay, mira una cosa. Otro de las minco-lubre. Y, después, principalmente se МУЗЫКА Sí. Cuatro de los tres. key, pues, 25 años. Y, después, le damos otra Information~! No hemos hablado medialGovernadera. Oh no... Este tipo de stocking... ...no solo está parado por sí mismo. Confía en mí. Sé sobre esto de primera mano. Él seguirá tratando de llegar más cerca y más cerca. ¿Y cómo tú sabes? ¿Quieres saber de primera mano? Perdón. ¿Has estado acosando a alguien? ¿Qué es? ¡Es un crane! Lo he visto en la parte inferior de la puerta. ¡Vamos! ¿Vos lo pedíais venir? ¿Eh? ¿Eh? ¿Os lo pedíais venir o no? ¡Dime la verdad! Si querés saltar... ...botón. ¡Botón! 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 ¡Estoy moriendo de poner mi mano en ese maldito weasel! Estoy empezando a gustar, Sheriff. No te preocupes de ser un maldito. Obviamente, hay que haber algunos cambios. ¡Hola, Bigby! Cuidado, Bigby, o te cuido. ¡Joder, Dios mío, Bigby! ¿Es tú? Vale, vamos a ver qué tal hicimos. ¿Cómo respondiste...? ¿Cómo le respondiste a Crane sobre la muerte de Blancañeves? Yo y 60,9% de jugadores simpaticizaron eso con él. ¿Cómo trataste al sospecho de asesinato? Yo y 37,6% de jugadores le forzaron a hablar. Pero yo no quise forzarme a hablar. Fue un accidente. ¿Dejaste a Snowden ir contigo al trick trap? Yo y 91% de veces dejaron. Vale, pues perdí que estaba en la mayoría para esas. ¿Cómo respondiste a Georgie? Tú y el 30,1% de jugadores golpearon a Georgie. Pero no le golpeé, ¿no? Yo creo que no golpeé a Georgie. Sí, no le golpearon. O sí le golpeé. Ya lo acuerdo. Seguiste golpeando a Bestia. Tú y 77,8% de jugadores optaron por no volver a pegar a Bestia por segunda vez. Vale, y eso es todo por episodio 2. La próxima vez iremos con el episodio 3. ¿Estáis preparados? ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo estáis? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!